La anécdota tuya con Junta, ¿debutabas vos en el arco de ferro o no? Yo estaba, claro, merodeando con 19 años, y Blas en ese momento era... venía Hércules. Grandota, así, amor. Orgrun. Venía... He-Man. De la revista El Tony. ¡De la revista El Tony! Y pur de la gas y venía él. Y venía Junta. Y venía Armando y le tiré un patadón. Le tiré un patadón y la postura de él, así. Él me mira, no pudiendo entender esa reacción mía. Y hace... ¿Qué hace, nene? ¿Vos querés morir en este instante? Ni nada, le dije, viste, pero era para decirle disculpe. Burgo le ha contado. Ahora contá la boca. Se te tiró mal. El chabón se tira así y me la mete bien arriba de la rodilla de las canillas, viste. Y el chabón se me cae encima así, viste. Y yo me levanto así y le digo, nene, ¿querés morir en este instante? Antes se ensusaba, decía así, nene, ¿querés morir en este instante, oh? Vamos a ir terminando. ¿Vos sabés cómo te puedo decir esto? La primera vez. Con un picaporte. Está bien, no, no, está bien, este. Ahora pregunto, ¿el picaporte estaba suelto o te trepabas a la puerta? Me trepaba a la puerta. Había una puerta en la cocina de casa. Y a mí me gustaba subirme a la... Viste, era la manija así, ¿no? Ah, la manija así. Precisamente. Y la otra así. Entonces yo me subía con las dos patitas y empezaba. Claro. Y un día me resbalé. Ay, papita. Yo siempre pregunté por qué no me había pasado nada la primera vez. Pero se conoce que la primera vez fuera del picaporte. Ay, ay. Ay. Ay.